Localizado ligeramente en la zona sur del estado y a 42 kilómetros de la ciudad de Mérida, dentro de los 106 municipios que conforman al estado de Yucatán, se localiza Kusamá. Kusamá, cuyo significado en español quiere decir agua de las golondrinas, se distingue por sus bellos cenotes, cenotes de los cuales pueden ser conocidos a través de un recorrido realizado en pequeños carros llamados truques. Estos son jalados por caballos a través de 7 kilómetros de caminos que los dirigen a un paseo interesante en tres cenotes subterráneos. Entre los principales cenotes que pueden encontrar en este maravilloso viaje se encuentra el cenote Chelentún. Para acceder a este, los visitantes deberán descender alrededor de 20 metros para ahí poder disfrutar del color azul claro de su agua y de su bóveda tipo túnel. El cenote Chaxinicche, cuyo significado en español quiere decir hogar de la hormiga roja, es otro de los cenotes que podrás disfrutar durante tu travesía en Trucks. Debido a su profundidad, este cenote es considerado como uno de los mejores para el buceo y practicar clavados. El cenote Bolonchojol, que en español significa nueve hoyos de ratón, es uno de los cenotes más difíciles de acceder, ya que para llegar a él se deberá descender mediante unas escaleras de madera totalmente verticales a unos 15 metros. Otra de las características de este hermoso cenote es que posee una bóveda completa que solo permite el paso de los rayos del sol por pequeños hoyos, lo que genera que el color de agua se torne a colores, desde azul turquesa hasta el verde esmeralda. Además de poseer grandes bellezas naturales como son los cenotes, el municipio de Kusamá cuenta también con dos templos importantes. Uno construido en honor a la Santísima Trinidad y el otro a San Francisco de Asís. Otro de sus atractivos son sus monumentos arqueológicos en Eknacán, Echculab y Chunkanán. Su gastronomía se distingue por platillos como el frijol con puerco, chaya con huevo, puchero de gallina, queso relleno, salbutes, pipián de venado, papatzules y longaniza. Ven y disfruta de las maravillas que el municipio de Kusamá tiene para ti.